¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Ya estuvo, Richard! ¡Mántalo a la lona! ¡No quieres nada, Richard! ¡Túbalo! ¡Estoy yo! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Richard! ¡No quieres nada, Richard! ¡Túbalo! ¡Vamos, Richard! 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 ¡ ¡El suyo! ¡Está como 20 lindos arriba! ¡Tocalo al güey! ¡Está alcanzado, Richard! ¡Está alcanzado! ¡Este gancho, Richard! ¡El gancho! ¡Este gancho, Richard! ¡Arriba y al banco! ¡De cúmulo! ¡Sácalo al güey! ¡Este gancho! ¡Sí, Richard! ¡Sácalo al güey! ¡Este gancho! ¡Sí, sacalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo a bailar con la voz fea, mi hijo! ¡Vámonos a bailar con la voz fea, mi hijo! ¡Vámonos! ¡Siéntale, perro, tipo! ¡Vámonos! ¡Siéntale, perro! ¡Vámonos! Gracias.